Así de simple tú dirías que fue mala mía Pero al final de cuentas le llegan, fue tuya ¿Qué le pasó? No entiendo, no Así de simple tú dirías que fue mala mía Pero al final de cuentas le llegan, fue tuya ¿Qué le pasó? No entiendo, no Siento que lo que hicimos con las manos, con los pies, lo desbaratamos Ya no soy un te quiero, ya no soy un te amo, bebé Ya ni nos llamamos, ni por whatsapp nos tiramos Y cuando lo hacemos, solamente peleamos ¿Por qué no nos dejamos? Y cada cual coge su lado Porque de la misma situación ya yo estoy cansado La relación que no tiene confianza ni comunicación Está cogiendo por el camino de la perdición Ya se borró la pasión, ni en la cama no entendemos Ya no es por amor, es por gusto ¿Qué relación tenemos? Mejor bye bye, nos vemos Aunque me duele la pila Pero si seguimos así va a ser peor La asimila, que el orgullo le dio piso al amor que por ti sentía Ya se fueron esos días donde más que a mí te quería Yo te dije que las discusiones eran las municiones Que le dan el tiro en la cabeza a las relaciones Wow, que vacío Cuando el amor se pierde, verdad que plátano maduro No vuelve a verte, ya no volverás a verme ¿Por qué? Que se yo, búscate otro que te ame así como lo hiciste yo Así de simple tú dirías que fue mala mía Pero al final de cuentas le llegan, fue tuya ¿Qué le pasó? No entiendo, no Así de simple tú dirías que fue mala mía Pero al final de cuentas le llegan, fue tuya ¿Qué le pasó? No entiendo, no No entiendo, no No entiendo, no Oh, oh, oh DJ Honga No mala mía, no No sé que mal brego Ajá No entiendo, no 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 No entiendo, no